En marzo de 2022, un grupo de especialistas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil empezaron a encontrarse para discutir, proponer e instalar en la agenda pública otras perspectivas sobre determinadas temáticas relacionadas con lo económico, con lo fiscal. Así surgió el espacio de trabajo fiscal para la equidad, una red que busca aportar análisis técnicos, políticos e ideológicos para dar la batalla cultural en temas vinculados a la fiscalidad desde enfoques heterodoxos con perspectiva de derechos humanos y de género. Entonces, el ETFE surgió como iniciativa conjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la Fundación Feder Eberge en Argentina. De esa unión, de ese trabajo conjunto, salió Mitos Impuestos. Un libro, una guía de reciente publicación que tiene por objetivo disputar ideas sobre lo fiscal. habla de mitos. Los mitos se suelen decir que son los atajos, aquellos caminos que buscan cortar y que buscan facilitar determinada interpretación. La macana es que estos mitos que se están buscando derribar son aquellos que desde el poder económico en la Argentina, desde el establishment, se buscó instalar durante las últimas décadas, durante el último siglo, sí, y que buscan o que son a veces latiguillos comunes del hablar, como el tamaño del Estado, la cantidad de impuestos, e inclusive el análisis de los medios y cómo operan los medios en términos del mensaje económico. Estamos en contacto con Marisa Duarte, presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Marisa, buenas noches. Farage, Cabral, te saluda. Saluda. ¿Me escuchás bien? No. Estamos tratando. Yo te escucho entrecortada. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito esto. A ver. Ahora te estoy escuchando. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la comunicación. Gracias por estar en contacto con nosotros. Marisa, vos sos la autora, sos quien escribiste. Estos mitos impuestos que están compuestos por el mito 1, mito 2, mito 3, hasta el mito 9, bajo determinado eje, de aquel en el que el título es, el mito es, para que el país crezca hay que achicar el Estado. Y me gustaría que compartas con nosotros cuál es la idea que buscas derribar. Sí. Yo afronté esa tarea que lo que pretendía era plantearse un poco qué es el Estado, atraer un código, en un léxico muy sencillo, en una forma de comunicación que cualquiera pudiera entender, poder dar una idea de la complejidad que tiene el Estado y cómo esta idea de que hay que achicarlo sin más, sin precisar en qué funciones, dónde, a quiénes, digamos, se instala como lo que muy bien planteabas al inicio, que es un mito, es decir, algo que se plantea, puede no tener demasiado toque con la realidad, pero que se instala, empieza a circular y se da por válido, por cierto. Entonces, lo que hicimos nosotros fue tomar, son muchísimos temas ahí, de manera muy sencilla, y en la idea de que achicar el Estado es lo que resolvería problemas de la economía, se asocia con muchísimos problemas, además, cuando en realidad el problema pasaría por el déficit fiscal, la reducción del déficit fiscal. El problema que nosotros vemos es que siempre que se habla de achicar el Estado, no se habla de achicar todo el Estado, porque el Estado argentino ha venido achicándose, ha venido achicándose en muchísimas funciones, por ejemplo, el Estado productor, prácticamente ha desaparecido, que fue durante lo que se llamó la edad de oro del capitalismo, que para algunos países es más de oro que para otros, pero que es cierto que tuvo una etapa de crecimiento sostenido, ese crecimiento producto de, sobre todo de las guerras mundiales, la salida de las guerras mundiales, de la segunda, hizo que los Estados fueran los grandes conductores de las economías, que fueran reguladores, fiscalizadores, administradores de la riqueza del Estado de Nación. ¿Qué pasa con la crisis de mediados de los años 70? Es que esa propia idea entra en cuestión y se identifica al Estado como el causante de los problemas, cuando en realidad lo que teníamos es que venía a resolver muchísimos problemas. Y entonces lo que aparece después de la crisis de los 70 es el ensanchamiento del mercado y el achicamiento del Estado. Ahora, esta que puede ser asociada a una idea libertaria, como se usa decir ahora por estos nuevos políticos de esta oleada autoritaria que estamos afrontando, no fue producto de la expansión de las libertades, sino del exterminio de una parte de la población, del autoritarismo, de la fuerza, de la sangre y del fuego. En Argentina fue la dictadura del 76, en Chile fue la dictadura del 73, que derrocó a Salvador Allende, y después de estos ensayos comienza a expandirse en todo el cono sur, pega al centro. Pero después de varios ensayos, donde después tanto Thatcher como Reagan llevan estas políticas a los países que están en el corazón del capitalismo. Ahora, también deberíamos ver en esta intención de ir en contra del mito, que haber hecho todo eso con el costo social que tuvo, con la implantación de políticas que tendieron a ver a la clase trabajadora como responsable y sus organizaciones sindicales como responsables de la crisis y al Estado, desarmaron buena parte de la estructura del Estado y buena parte de las organizaciones sindicales en todo el mundo, y los problemas siguieron siendo los mismos. Entonces hay un problema acá que se refiere al mito, digamos, a esta idea que puede no tener un toque con la realidad, sin embargo funciona como especie de mantra que vendría, digamos, haciendo las cosas que ese mito indica, que resolverían todos los problemas. Y nosotros tenemos en realidad que desde que se comenzaron a implementar estas políticas, esos problemas que pretendo resolver han sido agravados. En el debate del domingo pasado, Sergio Massa, si bien ya lo viene planteando, ya inicialmente también lo planteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la necesidad de poner el foco en los subsidios económicos directos a las empresas, así que en el caso específico del artículo en que vos mencionabas hablabas de un monto equivalente al 3% del PIB, mientras que desde el gobierno algunos hablan del 4%, esa pregunta fue tomada en términos de propuesta política, incluso hubo un desafío a decir, si soy presidente, acompáñenme a modificar este esquema tributario. ¿Vos crees que realmente hay un convencimiento dentro de lo que es el actual oficialismo de poder salir a dar batalla a estos subsidios económicos que reciben las empresas? Es una tensión porque parte de lo que ha hecho el neoliberalismo en nuestros países es la cooptación del Estado, y entonces al interior del Estado existe parte del poder económico que va a defender sus intereses. ¿Qué pasa con las fuerzas progresistas que nos dejan esta especie de insatisfacción constante y que termina abonando por defecto a estas políticas un poco mágicas, digamos que muestran que es muy fácil resolver los problemas, no hay ningún problema que sea de solución sencilla. Y las soluciones mágicas que proponen no solamente no resuelven los problemas que dicen que resolverían fácilmente, sino que crean muchísimos otros problemas. Por ejemplo, el problema del endeudamiento externo. Magri también ha hablado de una cantidad de soluciones. La inflación se resuelve muy fácilmente, y si no, es que no sé qué cosa pasaba. O las inversiones llegan muy rápidamente y no pasó nada de eso. No solamente no pasó eso, sino que para resolver esa inconsistencia de la política se tomó un gran empréstimo del Fondo Monetario, que es lo que hoy está pesando y está originando no solamente el problema cambiario, el problema inflacionario, una cantidad de cuestiones que van encadenadas, a una gran distorsión de las cuentas, que fue el haber tomado un préstamo de esas características sin solvencia como para afrontarlo. Y esto es responsabilidad tanto de aquel gobierno que lo tomó como de quien lo asignó, contando con que ese préstamo garantizaría a aliados del poder financiero internacional dentro del país. Entonces ahí habría una posibilidad de renegociar deudas y de seguir. Se rompió eso, digamos, la sociedad argentina es muchísimo más inteligente, las clases trabajadoras son muchísimo más inteligentes que lo que el poder cree, y entonces pone en jaque sistemáticamente estas ideas, ¿no? Se dijo cuando Macri llegó, bueno, llegó para quedarse, vamos a tener no sé cuántos años de macrismo y más, no pasó eso. Y hoy, con todas las dificultades que tenemos, están sobre la mesa todos estos problemas, pero las soluciones no son sencillas. Entonces aquí hay que también desmitificar esta idea de que se puede resolver todo en dos minutos, y tenemos a un candidato que sería un candidato de centro, digamos, pero que tiene una noción de lo que es la nación argentina, y creemos que puede dar muchísima más batalla que si le entregamos todo a cualquiera de las dos opciones de la derecha. La quita de los subsidios está también como parte del libreto que el Fondo Monetario nos está bajando, entonces aquí va a haber algo de esto, el problema es que la baja del subsidio a las empresas no se traduce en tarifas de los servicios públicos iguales, sino que esa baja del subsidio a la empresa se compensa con un aumento de la tarifa que todos pagamos. Entonces aquí se genera otro tipo de discusión, digamos, que habrá que ver cómo se salda. ¿Qué es lo posible? ¿Qué es lo que quiere encarar? Estamos hablando de masa frente a las dos opciones, de masa hacia la derecha, digamos. Bueno, lo que está en cuestión es cómo se resuelve este gran problema que tenemos. Entonces yo apostaría a la racionalidad y no a que, porque hay muchas formas de resolver los problemas, pero algunas son formas terminales, bueno, no queremos eso. Nosotros somos una gran sociedad, somos un gran país y lo que queremos es que se discutan los problemas con las soluciones razonables en la mesa y que dentro de ese menú de opciones las posiciones mejores, más adecuadas y posibles de realizar sean las que vayan actuando, pero en la medida en que pueden ir corrigiendo problemas que tenemos y resolviéndolos en algún momento que podría ser, no en el minuto siguiente de el 10 de diciembre a las 9 de la mañana, sino que pensar, porque no hay problemas de fácil solución por una cantidad de cuestiones y por el derrotero que cualquiera puede ver, cualquier persona que mira, ve que no son problemas sencillos estos problemas en los que nos han metido. En general la derecha, que después no se hace cargo y culpa a los gobiernos nacionales y ni hablar si son nacionales y populares de todos los problemas que tenemos, cuando el problema central que es del que hablan todos los mitos que están planteados ahí es la incapacidad de la clase económicamente dirigente, económicamente poderosa de la Argentina de darle una direccionalidad política a su propio proyecto que englobe al conjunto de la sociedad argentina. Es decir, no es una clase que tenga un proyecto de país en la cabeza, sino son capitalistas con negocios individuales y eso nos lleva a los problemas que tenemos. Creo que habría que identificar acá el gran responsable es la incapacidad de la clase dirigente argentina de ser políticamente dirigente, ponerse al frente y encarar un proceso de transformación, pero que le dé un lugar a cada uno de los argentinos y argentinas que habitamos este país. Vos, una de las cosas que mencionás es que la discusión central en este mito 1 no tiene que ver con la dimensión, luego de señalar que el gasto social se encuentra en torno al 25% del PIB, sino con quién se apropia de los ingresos y lleva al país a situaciones de insolvencia fiscal. Esta estructura de quién se apropia de los ingresos está muy enraizada en términos del Estado, en términos de cómo están configurados los negocios, las empresas, las prioridades en términos de negocios. ¿Cómo se puede dar batalla a esto más allá de la discusión ideológica? Sí, bueno, la discusión ideológica debe tener su lugar, por supuesto, pero lo que es central es la conformación de un proyecto de país que confronte con ese posicionamiento extractivista, digamos, y acaparador de los ingresos, de la renta y demás. Nuestro país ha tenido una fuerte conformación oligárquica y eso no se termina de desarmar y no es tan sencillo. Los momentos en que eso se ha morigerado es cuando ha habido procesos de gran movilización popular en torno de un proyecto nacional que convoque voluntades, sobre todo de las clases trabajadoras. Y nosotros hemos visto situaciones muchísimo más equitativas. Y es la razón por la cual, pase lo que pase, sigue habiendo una pulsión de las clases trabajadoras de anteponerse a todas las derrotas históricas y a seguir luchando por una distribución más equitativa. Y esto es porque hay una memoria histórica que conoció otros momentos, otras etapas y una situación de mayor justicia social. Junto con organizaciones, que son organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, ambientalistas y demás, que siguen luchando y reivindicando. Esa es una organización que hoy no está convocada a luchar. Creo que se ha tenido demasiada confianza en la lucha, en la discusión parlamentaria, en la discusión de palacio y está faltando la calle. Ahora, toda esa parte silenciada es una organización latente que nuestro país lo tiene y que estará a la altura de las circunstancias de quien la convoque para participar a confrontar con este modelo que es un riesgo importante que tenemos que dilucidar en las próximas elecciones. Ahora, el pueblo debería ser llamado no solamente a votar un domingo cada dos o cuatro años, porque el voto dominguero hoy en las democracias tan liberales que tenemos no es un acto transformador de las condiciones. ¿Por qué? Porque el Poder Económico vota todos los días y nosotros chequeamos todos los días cómo está votando el Poder Económico. Ya sea en el precio del dólar, el oficial está bastante más controlado, pero todos los dólares del mercado informal, ilegal, paralelo y demás es el acto, el sufragio cotidiano del Poder Económico. Lo mismo con los niveles inflacionarios. Marisa, gracias por estar en contacto. Gracias por contarnos por lo menos el capítulo uno de estos mitos impuestos, de esta guía para disputar ideas sobre lo fiscal, de este emprendimiento, de esta iniciativa que pusieron en marcha para discutir, proponer e instalar la agenda pública desde otras perspectivas, desde otras temáticas y basado en lo heterodoxo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vos, a tu programa, por colaborar y por ayudarnos a difundir esto que ha sido una tarea de varias investigadoras y que hemos puesto ahí a disposición y la verdad es que estamos muy contentos de poder compartir con tanta gente que por ahí no se pone a leer un libro o un artículo académico y que sin embargo hemos podido reunir, encontrarnos y compartir y por supuesto con muchísima alegría porque creemos que es un granito de arena en esta disputa que tenemos por conseguir un país mejor. Así que agradezco muchísimo el espacio. Manisa Duarte, Presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, gracias por estar con nosotros en contacto con Punto de Referencia. Muchas gracias, en nombre de todo el equipo.